Tercián y compañía, ¿sabes que volvió Boca mal? ¿Qué tal con contra que tuvo hoy 5 contra 4? ¿Por qué no hablás de Boca? 5 contra 3, y ahí no vuelve Boca mal ¿Por qué no vuelve Boca mal? 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 Empata por la ingenuidad que tienen los defensores de River No, porque eso es la realidad ¿Cómo se va a equivocar? ¿Puede Segué? Le pegó de zurda la pelota de volea ¿Por qué no vas a pegar? Anda al córner Pero déjate de joder Y se va poniendo tu palo, ¿qué decías? Con el tipo encima, con el tipo encima, mirá la imagen Se va a tener al córner, enfriar el partido Pero ¿cómo se va a llevar la pelota al córner? Escuchame una cosa ¿Cómo se va a llevar la pelota al córner? ¿Cómo la va a parar ahí? Explicame cómo la para ¿Cómo quiere que pare la pelota ahí? ¿Pero cómo quiere que pare la pelota ahí? ¿Por qué te pensás que es el hombre araña que tiene la pelota se le pega en el pie? Por la experiencia, con la experiencia que tiene Si la pelota pasaba iba a contra el palo Iba a contra el palo Que se trata que pusieron a Kach Que le salvó la vida Que se trata de los institutos Le hizo a los dos goles contra el grande No se quema, no se quema No se quema, no se quema Pero 3x es un monstruo Hoy se equivocó Se equivocó, se equivocó Le encontró el partido Tranquilizado Escuchá Podemos poner la imagen Sánchez, por ejemplo Va ganando River Sánchez ¿A dónde va? Va al lado ¿Cómo vas a decir? Anda No lo puedo creer ¿Viste la jugada? ¿Puedo creerlo? ¿Pero cómo no voy a verla jugada? La vi mejor que vos No, no Estaba en la cancha La viste una vez ¿O te la repiten la jugada? No, yo me preocupé después por mirarla La repiten a la cancha No, la mire después Me vas a tener que pedir perdón Bueno, dale Y el otro tape El tape que va a presentar Y el otro tape Es un tape anti-treseguet Yo soy hincha de treseguet Es un tape realista No es ni un tape realista